¡Hola Iglesia! ¿Cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy vamos a aprender los 10 mandamientos de una manera muy especial, con unos invitados muy especiales. Damos gracias a lo que es Jóvenes con Pasión por esta invitación. Les enviamos un saludo también por allá. Bueno, pues sin más entonces le vamos a dar el lugar a Ciro, a Rito y a Lili, que tienen algo muy importante y especial para todos nosotros. Posición número 10. El mandamiento número 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Esto significa que no debemos codiciar si a un amigo o primo nos compran un juguete y tú lo deseas para ti. Eso no debe de ser, eso es ser envidioso. No lo debemos de hacer y a Dios no le agrada. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Esto significa que no debemos de ser mentirosos o chismosos contra las demás personas. Por ejemplo, si mi amigo rompe un vidrio de una casa, él va con nosotros de chismosos diciendo quién fue. Esas cosas no le agradan a Dios. No robarás. Este mandamiento significa que no debemos de tomar cosas de nuestros vecinos o nuestros amigos, sino quedárnoslos, porque eso no le agrada a Dios. No cometerás adulterio. ¿Qué significa este mandamiento? Significa que cuando tú y yo lleguemos a casarnos, no debemos fijarnos en otra pareja que no sea nuestro esposo o nuestra esposa para fallarle a escondidas. Esto no agrada a Dios. Tenemos que amar solamente hasta que la muerte nos separe a nuestro esposo o a nuestra esposa para agradar a Dios. Como sexto lugar, el mandamiento número seis. No matarás. Este mandamiento, ¿qué significa? Significa que nosotros no debemos aborrecer a las personas. Tenemos que perdonarlas cuando nos ofenden, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que aborrece a las personas es homicida. Y no debemos matar a ninguna persona. Antes, tenemos que perdonar todas sus ofensas y bendecir a esas personas, y soltar el odio y el rencor de nuestro corazón, y ser amigables con ellos, porque esto también agrada a Dios. Posición número cinco. El mandamiento número cinco. Hola a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa esto? Que aparte de ser obedientes y respetuosos con nuestros padres, tenemos que ver por ellos todo el tiempo, y sobre todo en su edad de ancianidad. Porque nosotros tenemos que cuidar de su salud física, de su salud espiritual, y también financieramente tenemos que honrarlos. Porque esto agrada a Dios, de tal manera que Él nos promete dar larga vida en esta tierra, y esa larga vida va a ser agradable y hermosa. En cuarto lugar, el mandamiento número cuatro. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios quiere que apartemos un día de la semana para estar con Él, para alabarle, para glorificarle, para agradecerle y servirle, porque ha sido bueno con nosotros. En el mundo, el día que se ha escogido en la mayoría es el día domingo. Pero hoy como estamos en cuarentena, tenemos la oportunidad de adorarle todos los días allí en la habitación de nuestra casa, alabarle, glorificar su santo nombre, porque ha sido bueno con nosotros, y porque Él es el Dios eterno. Como tercer punto, El mandamiento número tres. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, tu hermano. ¿Has escuchado cuando la gente dice, ¡Ah, oh Dios! O, ¡Ay Jesús! Cuando te asustan. No debemos usar el nombre de Jesús más que para adorarlo, bendecirlo y aceptarlo. Recuerda, no es para jugar. En el puesto número dos. El mandamiento número dos. No te orás imagen, ni te inclinarás, ni honrarás a ella. Este mandamiento significa que no debemos adorar a los árboles, a las estrellas, ni al sol, ni inclinarnos a ellas, ni honrarlas, porque eso le desagrada mucho a nuestro Dios. En el puesto número uno. El mandamiento número uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento significa que solo existe un Dios. su Hijo se llama Jesucristo y tenemos que adorarle siempre, siempre, solo a Él. que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!